Ya, dígalo Esto es para la gente que tiene los papeles legales Solo voy con su fe, yo la voy con su fe Por él mi destino, para burlarme El río en el corazón de la grande familia Me dicen es francesivo, yo soy el peor Mano de viejo, africano, africano Los peruanos, grandestinos Celestinos, ilegales Mano de viejo, grandestinos Los peruanos, grandestinos Bolivianos, grandestinos Marihuana, ilegales Solo voy con su fe, yo la voy con su fe Por él mi destino, por lo llego a saber El río en el corazón de la grande familia Me dicen es francesivo, yo soy el peor Mano de viejo, africano Los peruanos, grandestinos Y colombianos, ilegales Junto a la fin, grandestinos Vente sin la fe, grandestinos En todo el mundo, grandestinos Mi vibración, ilegales Conmigo en el corazón de la grande familia Me dicen es francesivo, porque no tengo el papel A una ciudad de muerte yo me fui a trabar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gilberta Soy una playa en el mar Me esperbo en la ciudad Mi vida la prohibida Sabe la autoridad Mano de viejo, grandestinos Afrikanos, grandestinos Bolivianos, grandestinos Seresinos, ilegales Hay mano de viejo, grandestinos La policía, ilegales La policía, ilegales La policía, ilegales La policía